El jugador es sin alma Cada uno lo celebra como una noche con la pichu Como la pandemia Encreíble, travieso ¿Para más o qué va a jugar? A Star, ¿no? Dije que alguien me dijo mañana, pero no sé si es cierto ¿No creí? Falco te dijo ¿No qué crees? te vas a creer no está la bomba durmiendo papi la bomba se fue a las seis y media a dormir mira tenía razón timado olvídate también también baja de lucho baja de lucho la gente tenía razón ve timado no gana con el narco el actor nix del chalaputa es buen voto de nix a mí está con arcane room creo y matan la ya ya lo mataste ahora sí se ha demorado un año mataban al ayo también vamos compadre la camiseta a ver la gente el cántico hay de visco no camina en la cancha acá es donde te pones la camiseta acá es donde te pones la camiseta viejo y apoya la mica me acabo de decir uy mira lo que le va a pasar de medio vamos a ir al mago que chucha que no eres versátil va como mierda enseña la categoría arequipeña carajo por el misty llega el veneno, llega el veneno, llega el veneno esta la tu huevara vete causa, vete si esta la... vete, 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 pobre de mierda, vete, vete, vete no te necesitamos salve, 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 tío, que mueren pericazov 2 llegaste a hawaii uy, el copil empailen dos héroes pero no tiene meta el peo así que no se, no se, no se choró van a ir por el underlord tiene que, tiene que, ahora si uy, que buen es tu, un huevon va a morir, mira, mira, mira viste como usa las copias el feo si, que gozo muy bien, muy bien buena bronca que gozo por parte esa mecha fue 5 vs 2 pero activamente 5 vs 2 donde esta tu slar papito, yo espero su recuperacion dile chato estan rompiendo Jairan ya ese slar no, no le gana ni a quien ni a mi vieja no no me digas eso chato como no le meti como me dices esto ahorita que fue se dio un salto pero para su casa esta de mas? esta de mas la gente tenia razon chato no gana? no gana ni a balrox checa, oh jimpar jimpar que haces papito lindo? no gana ni a balrox no gana ni a balrox estan patando las cosas? una deteccion jimpar cambia vida a alguien no hagas justo huevadas de chico pero jimpar no te creas pendejo esta esperando a quien? al ledge al ledge le va a meter bien 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 se fue el meta van a romper la de mili ui, otro ports? tiene dos ports va a caer la de rango la barraca de rango no gracias a su casa ah se empaló bien se quita ya se quita hacia abajo que hace papito lindo? uy no viste lo que dice mago? la cancelo la teletransportacion te vine a ver que te quiero tanto te vine a alentar escucha a tu madre que pasa dios mio uy no dios mio ay se quedo sin man al ledge ay se quedo sin man al ledge se quedo sin man al ledge dios mio sálvame dios mio señor dios mio ultracil patimado con chatumare como que no? ahora y lo va a matar rapage? nooo ah ah doble rapage vete a la mierda vete a la mierda vete a la mierda es una porquería que acabo de ver huevo no no seas pendejo nooo K1 lo celebra como una noche con la pichu oye una noche con la pichu lo celebra Hector K1 este debe ser para el ledge me imagino no 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 que fue el que le cambio la vida ya se murio 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 no 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 ya 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 ahora que el storm se ha apagado no se vaya a morir hermano no se vaya a morir lo peor es que va a morir chato te lo aseguro Va a ganar el Slar Que no le gana ni a Balrogs Hermano, van a ganar 2-0 Prometido, ahí se come En Stun the Legs Se quita Rocha Se quita Ahora con OG Mira, se siguen chocando Dios mío, basta, bestia Mira, mira, mira No me hagas que Timador Se mete Timador hoy, no me hagas esto Se te volvió un heroico, mira, Timado 666 Timado 666 Dice no tiene Vibank O no, si tiene, ya tiene Ah, la mierda, como se salva, weón Ay, el Balto muerto, ese no tiene, creo ¿Dónde está Timador hoy? ¿Por qué no está matando a alguien? Mira, el Balto está mechándose a 3-0 ¿Dónde está mi lad? No, no te cuento Pero el Storm se acabó todo el maná, mano Ahora están sin maná ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el Storm sin hacer? ¿Qué hacen ellos? Ay, hermanos Te quito el Vesel, te quito el Vesel Ya no puedo más ¿Tenía Refresh? ¿Tenía Refresh? Sí, sí, sí El TV sí Chápalo Chápalo, por favor Chápalo ¡Oltimador hoy mata a alguien! ¡Basura! ¡Oh, mi elan conchet, mate! ¡Está caminando en la cancha! ¡Vamos, Jim Park! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Métele su cachetada! ¿Qué haces? No corras, no puedes correr No puedes correr ¡Deja de ir a TV, fruto de mierda! ¡Mata a los demás! ¡No, se muere mi Vesel, no se acaba, viejo! ¡Una, causa, vamos! ¡Está caminando en la cancha, vamos conchetumare, vamos! ¡Pudiendo matar al Chen, al Venomance, al Flandix! ¡Una madre, weón! Acá se acabó, esta es la última mecha El Chen debería estar rompiendo el medio No sé qué está haciendo ahí ¡Pero ya con Tolio estoy llamando! ¿Qué chicha ha sido esa bronca, causa? ¡Ay, ay, mira! ¡No me digas, chistoso! Comediante ese Venom ¡Tírale tu shark, Ale! ¡Tírale tu shark! ¡Mare, weón! ¡100 segundos después! ¡No, mano! ¡Míralo! ¡Está caminando en la cancha, míralo! ¡Respeta los colores! ¡Míralo! 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 ¡Está caminando en la cancha, me cansa! ¡Míralo! ¡Míritense, bajo! ¿Qué estás haciendo, Dios mío? ¡Ya! ¿Quién es ese? ¡Mata, cállese! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, earning ¡ Dóxito doscientos mil... ¿Míralo tiene full mannet, full HP? ¡Gebra, ag govern, holly! ¡Carre, corre! ¡Pallea! ¡Pallea! ¿me entiendes? ¡ Guardian! ¡No de nuevo! Callaron a Steven Spielzen ¡Steven Spielzen! ¡Oh, ¿y stability también? ¿Eh? ¿Cobra doble? No, tiene fuerza ahí el chala Ah, si lo chapabas ese no tenía vaivac hermano, chapalo, chapalo al vato Muchas gracias Renato por hacerte sub mi rey Chapalo al vato, chapalo al vato, chapalo al vato, por favor ¡Vete! ¡Relo! ¡Relo! ¡No tiene causa! ¡No, acá se acaba! ¡No, acá se acaba, no se puede! Mira, mira, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡No, respeta los colores! ¡No! ¡Ah, su madre! ¡Vis como acaba de ver! ¿Por qué siempre cuando entra el store estaba 100 manes, tú estás 0? ¡Venga, ve Brille! ¡Venga, ve! ¡Venga! 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 ¡Venga, se intentaste meter Sander, conchetumare! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Mira cómo es el patro! ¿Quién es ese que rompe así? ¡Oh, ese Brille sí está rompiendo así! Bueno, es Dark Waldo ¿Dark Waldo hizo bye bye? ¡Dark Waldo, por favor! ¿Dónde está la gema? ¿Qué hizo bye bye, weón? ¡No! ¿Dónde está la gema? ¡Se mata todo! 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 ¡Haz que te corres! ¡Haz que te corres, concha tú! ¡Cincuenta estencias y corrió! ¡Causa! ¡Qué elegantes! ¡Haz que todo! ¡Muva! ¡Pues todo! ¡Muva! ¡Pues todo medio! 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 que elegante la de francia por mi madre calza muy rico bajá cagón bajá ahi está nuevamente intertimado bien bien va a morir con yapa no te creo mandame char calza no como te vas a cambiar de vida asi dios mio que horrible gente huevon no camine en la cancha vamos ya estao huevon ya estao se regalo la vida bien parque muy bien ya estao bravo que es ese con el mar que rompe así genial no me lo voy a hacer no me lo voy a hacer no me lo voy a hacer chasumare chasadito el publico mi causa mi causa ahorita viene ahorita viene ahorita viene esto para celebrar pobre mierda volvi chato pul verde chasumare dime algo ahora su fron de mierda chasumare 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 todo por cierto por esto